Luego de los rumores que se empezaron a esparcir desde la Ciudad de México, donde se nombraba al ex-rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, como próximo titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el gabinete del presidente electo Enrique Peña Nieto, esta mañana, el también presidente de la Feria Internacional del Libro, descartó que esté entre sus planes irse a vivir a la Ciudad de México. Son rumores, no tengo pensado dejar de seguir radicando en esta ciudad por un buen tiempo y teniendo como actividad prioritaria los proyectos culturales de esta zona. La mañana de este lunes fue presentado el programa preliminar de la Feria Internacional del Libro 2012 que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 2 de diciembre. ¡Gracias!